No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio. Nos ahorramos 100 mil millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuarto informe. Gobierno de México. Gracias por ver el video.